... Nada más que agradecer a la Secretaría de Cultura que hizo posible esto, a los senadores Reche y Quesada que también colaboraron. Y bueno, vamos a seguir recorriendo diferentes puntos de la provincia con estos eventos y otros tantos. Así que estamos muy contentos con la recepción que hemos tenido de los que asisten a estos eventos. Y también agradecer a las personas que, en este caso, el Club de Salto de las Rosas, que nos ha facilitado el espacio para poder realizar este evento. Realizamos un sorteo de una bibliografía, unos libros infantiles. Ya hemos repartido los números a todos los asistentes. Así que, bueno, al finalizar la proyección vamos a practicar el sorteo. Son dos o tres libros que vamos a realizar entre los asistentes. Hemos recibido hoy acá en el Club General San Martín a la gente de Secretaría de Cultura. Estamos, la verdad, muy contentos de que estén acá en Salto de las Rosas y que podamos ser parte de este nuevo evento que hacen acá para todos los chicos de Salto de las Rosas y de San Rafael. Una gran concurrencia de los chicos, de papás también, aunque el día no nos acompañó mucho por el clima, pero la verdad que estamos muy satisfechos y muy contentos por la concurrencia de ustedes.